Hola, buenas noches. Como pueden comprobar, el avión completamente vacío, llegando a Quito en estos momentos. Completamente vacío, solamente tripulación. Avión completamente vacío de Iberia, arribando en la ciudad de Quito. Completamente vacío, solamente tripulación. Hola, buenas noches. Bienvenido a Quito. Sí, bienvenido. Completamente vacío. Bienvenido a Quito. Arribando en la ciudad de Iberia, arribando a Quito, completamente vacío para llevar pasajeros a Madrid. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.